Música Abre la ventana aunque avive la mañana ya el cuarto y la cocina Aire, aire, aire y pasa Aire fresco, aire nuevo y pa' la causa Aire, aire y pasa, pasa que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa Le, 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 le pasa que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa Le, 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 le pasa que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa Por una canción que salía de un cose y una cura noce con el parasol Y en la calle de las tres espinas cantaba esa dina y esa de eso Y le recordaría mientras paseaba que no tiene la playa Lo que hay, lo que ayer tenía, lo que hay Grabaito en la arena y el corazóncito de la magdalena Le, 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 le pasa que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa Le, 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 le pasa que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa A bien, nunca viene a bien flores de papel y además un ramito A bien, nunca viene a bien flores de papel y además un ramito Por muchos colores que tenga ese ramo no quiero esas flores Pero eso no ha de pasar, no ha de pasar, que no, no, no conviene Y si tendrás mi tani rosa, mi tani rosa, mi tani rosa Yole, yole, yole Una y otra vez, y otra vez a la una, una carita loca a trompetar sonado Una y otra vez, otra vez sería que la madre lo diría Lo puso a golao y le recordaría mientras paseaba Que no tiene la playa, lo que hay, lo que ayer tenía Lo que hay, grabaito en la arena y el corazóncito de la magdalena Le, 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 le pasa que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa Le, 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 le pasa que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa Aire, aire, y pasa, un pasa que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa